Bueno, estamos aquí a punto de ordenar. Extra mozzarella para ti. Extra mozzarella. Perfecto. Mmm, esta huele brutal. Bueno, mi gente, estamos de regreso a Orlando. ¿Y qué les puedo decir? En verdad no me querías regresar. No me querías regresar. Quería quedarme en Puerto Rico y seguir haciendo videos allá, visitando restaurantes ricos. Oh my God. De verdad que en Puerto Rico, no importa qué restaurante tú visites, sales asombrados de lo rico que es. De verdad que la gastronomía en Puerto Rico está en otro nivel. De verdad que sí. Pero déjame decirles, gracias a Dios que yo viví en Orlando, que hay hasta lechonera. Y hay muchos sitios puertorriqueños. Porque cuando yo viví en New York, en Seattle, en California, yo me las vi negras. Me las vi bien, bien negras, ¿sabes? Porque era bien difícil encontrar un sitio bueno de comida típica puertorriqueña. Pero nada. Qué funny. Yo hablando de eso, y hoy lo que vamos a comer no es nada relacionado con comida boricua. Pero a los boricos nos encanta lo que vamos a comer hoy. Y hoy vamos a comer pizza. Pero la pizza que vamos a comer hoy no es cualquier pizza. Es la pizza de Blaze Pizza. Yo hice un video en Disney Springs y les hablé de Blaze Pizza. Les dije que uno de los dueños de Blaze Pizza era LeBron James. Sí, él es casi dueño, y según lo que vi en Google, LeBron James es dueño de 19 franquicias. Tú que vas a ver el video, déjame saber en los comentarios si en Puerto Rico hay una pizzería que tenga este concepto. Porque el concepto de Blaze Pizza es que tú pagas un precio y tú le echas lo que tú quieras. Por eso a mí me encanta. O sea, no es la mejor pizza, pero cuando tú le metes el moldisco, eso es una explosión de sabores. Así que quédate ahí. No te muevas para que veas lo que es Blaze Pizza. Vamos allá. Bueno, estamos en Arcusi Road. Esto es Leinona, entonces vine al Blaze Pizza de acá. ¿Verdad? Porque ir a Disney Springs es un... Eso es un maratón. Bueno, ahí está Blaze Pizza. Y mira, tiene esta terracita ahí. Qué chévere. Spicy Pepperoni Pizza. Hace tiempo que no vengo a Blaze Pizza. Por eso que estoy chequeando esto. Mira, tienen un launch special. Por $6.99 te dan la mitad de la pizza. Está bueno. Y mira, y tienen otro. Por $6.99 te dan media pizza, ensalada y cheesy bread. No está mal. Estoy viendo los precios. La que yo pido es la Build Your Own. La Build Your Own. Tú le pones lo que tú quieras. Y está en $10.95. Yo recuerdo que cuando yo venía estaba como en $8.95. ¿Sabes? Antes de la inflación. Ellos tienen Signature Pizza en $10.95. Que tú le dices, dame la... Por ejemplo, dame la Four Cheese y ellos ya saben lo que le van a echar. Pero a mí la que me gusta es la Build Your Own. Que es la primera que ustedes ven ahí. Le tienen... Venden con un topping, dos toppings. Venden Garlic Cheese and Bread. Que eso no lo tenían cuando yo venía. Tienen muchas cosas nuevas. Interesante. Los sitios a veces tienen que innovar. Porque la gente se casa de venir y comer lo mismo. Bueno, estamos aquí a punto de ordenar. Esas piezas son más chiquititas. Lo que yo pido, la Build Your Own es una poco más grande. Hola, welcome. Hey, how you doing? I want a good... I want the Build Your Own. Sorry. ¿Quieres ir a dine again? ¿Ah? Dine again? Dine again, yeah. ¿Can I have a name for the order? Ricky. Anything else for you? No. All right, you'll be table nine before, you'll follow that down. Thank you. Hey, hi, no worries. I want, yeah, the regular tomato sauce. Tomato sauce? Uh-huh. What kind of cheese are we going to do? I would like extra mozzarella. Extra mozzarella. And then you have, if you can add Parmesan. Parmesan as well on it? Yeah. Is this enough cheese for you, or would you like more? A little bit more, it doesn't hurt. That's okay for you? Yeah. All right. My baby's going to help you out with the roll. Let me do pepperoni. And after the pepperoni? Yeah. Let me do, what is this? Sausage. Sausage. A little bit of sausage. 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 ¿Puedes añadir un poco más de peperoni? Me lo siento. Sí, ok. Perfecto. ¿Cuál es la mejor? ¿Qué tú crees? ¿Qué? Ok, está bien. ¿Quieres salir oregano? Sí, por favor. Salir oregano. No importa. Perfecto. ¿Puedes añadir algo más? Sí, perfecto. Entonces le ponen la pizza ahí. Y dos o tres minutos, ya está lista. Es perfecto porque si uno viene con hambre no hay que esperar mucho. Sí. Déjame tomar un minuto. ¿Cómo te gustaría que te pongas en el barrio? Por favor, sí. Ok, got it. Gracias. Bueno, comer pizza con agua no me gusta. Vamos a probar la limonada. Pues tienen la original Lemonade and Blood Orange Lemonade. Me fui con Coca-Cola que se echaba. Hace tiempo no tomo Coca-Cola. Bueno, mi gente, me trajeron la pizza. La pizza, miren ahí. La pizza huele brutal. Yo solo que debía estar pensando que no se ve muy grande. Pero créanme, yo nunca me la he comido completa. Pero he dejado uno o dos slices. Así que... A probar un slice. De hecho, está bien calientita. Está que peda. Aquí está. El slice. Bueno, buen provecho, mi gente. Es lo que yo les digo. Tampoco no es tica. Esa es la explosión de sabor. Extra queso. Extra pepperoni, básicamente. Porque después ella puso pepperoni. Ya dije que le echara más pepperoni. Unos cuantos sausage. Pimiento, cebolla. Y piña. Aunque no lo crean, me gusta la piña. Y ajo. Está sabrosa. Bueno, el primer slice se fue a ajuste. Ahora le quiero enseñar la pincita por debajo. Y... Consistencia. Ya saben que esto es importante de una pizza. Porque una pizza de monga... Nada. O sea, tú tener la opción de echarle lo que tú quieras, es priceless. ¿Cuántas veces tú no has ido a una pizzería y tú te has dicho, me gustaría echarle de todo? Pero muchas veces uno lo hace porque a veces te cobran 2, 3 dólares extra por ingrediente. Honestamente yo creo que la masa la mejoraron. 10.95 dólares. 10.95 dólares. O sea, por ahí te cobran un sandwich. 18, 19 dólares. Esto es mucho mejor, ¿no? Yo creo que me cabe en uno o dos pedazos más. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Ah, wow. Miren. Solamente queda un pedazo. Honestamente estoy súper lleno. Pero... Esto... Yo no lo voy a llevar para casa. Esto se va a oír. De verdad no hablé mucho. Saben, ya yo lo había probado antes. Saben, no... De verdad no es un review. En realidad esto... Este video hoy era para... Para por si tú no sabías lo que era Blaze Pizza, pues... Ahora sabes lo que es. Y de verdad que esta pizza... Saben... No sé por qué, pero esta pizza está mejor que antes. Algo hicieron que mejoraron la masa. Y antes era buena. Imagínate la dona. Y honestamente cada vez que tú la muerdes es una explosión de sabor. Si a ti te gustan las pizzas... Esto... Esto te va a encantar. La hacen al momento. Le echan lo que tú quieras. Y... Productos de calidad. A ver, yo no sé cuántas veces... Pero no deja de impresionarme. Estoy a punto de morir por la boca. Pero que se llame. Para luego es tarde, ¿verdad? De hecho estoy ahora mismo como... Como donde la competencia es hot dog. ¡Oh Dios! Se me están saliendo hasta las lágrimas. ¡Ja, ja, ja! lo logré y sin cumplir bueno aquí este recibo ya ustedes saben sencillito si vienen pidan el build your own pizza en mi opinión no vale la pena pedir otra cosa que no sea eso sale en 10.95 la bebida 12.65 pues esas dos cositas más tax salió en 14.48 bueno yo no voy a dar el veredicto porque para que o sea que lo dije adentro esto no fue un review la intención de este video hoy era para enseñarles a ustedes lo que era Blaze Pizza a mi me encanta honestamente la primera vez que yo fui a Blaze Pizza salí con la boca abierta yo no lo podía creer wow sabe por 8.95 que era lo que costaba antes yo le eché yo le eché todo lo que le quería echar y no tan solo eso la pizza estaba fuera de liga ya sabes si tú nunca has ido a Blaze Pizza y estás en Estados Unidos vete a blazepizza.com para que busques el local más cercano de ti y ve tienes que ir tienes que ir tienes que probarlo si no has ido tienes que probarlo definitivamente te vas a acordar de mí y si tú vienes en Puerto Rico please déjame saber en los comentarios si en Puerto Rico hay un sitio como Blaze Pizza me interesa saber me interesa saber si lo hay lo más seguro lo visito la próxima vez que vaya a Puerto Rico así que ya sabe bueno mi gente eso es todo por hoy muchas muchas gracias por ver el video y ya saben como siempre nos vemos en la próxima saltera Peace Peace